Seguimos avanzando y complaciendo por acá las peticiones ¿Cuál es viejón? ¿Cuál es? Arriblese, no se escucha Pa' su compa el sabrita, las chukis nice ¿Y por qué mi compa sabritas? Porque no se puede comer solo una ¡Ay viejón! Ahí le va pues, las chukis nice Se la complacemos, de los más nuevecitos también Calientito, la edición de Culiacán Y dice viejón Esta vez vine a cantarle a todas las morras que hay en Culiacán Pura plebita de arranque y con mis corridos más se han de enfermar Salvo raza acelerada, pues ya están compendejadas Bien alteradas están Son muy poquitos los antros para el viejerío Aunque hay en Culiacán Pero a los antros machacan Las hermosas chukis quieren recalar Provocativa en la ropa Escotes con piedrerías Bien sensual se ven bailar Ahí les va a parar Las chukis su canción Vine a cantar Senos bien perfeccionados La nalquita levanta La sequita avienta toda Sin purita, sin grasa Gracias a los queriditos Que nos mandan a operar También a los doctorcitos Que hacen mil maravillas Nos dejan Bien chukis nice Son muy poquitos los antros para el viejerío que hay en Culiacán Pero a los antros machacan Las hermosas chukis quieren recalar Provocativa en la ropa Escotes con piedrerías Bien sensual se ven bailar Ahí les va a parar Las chukis su canción Vine a cantar Senos bien perfeccionados La nalquita levanta La sequita avienta toda La cinturita sin grasa Gracias a los queriditos Que nos mandan a operar También a los doctorcitos Que hacen mil maravillas Nos dejan Bien chukis nice Se quedó complacida mi compa sabrita Y a toda la raza del movimiento Que apoya la edición viejo Y puro Culiacán compadre